¿Nunca por esas cosas de la vida te has sentido espiado? Seguramente sí, y es que el gobierno y otras tantas organizaciones secretas se dedican exclusivamente al acecho de todos y cada uno de nosotros. Mediante tecnologías increíbles somos seguidos a través de enormes pantallas. La creciente expansión de la tecnología posibilitó esto, cada vez acaparando más y más territorios del mundo hasta que nadie quede exento. Cinco formas en las que el gobierno te está espiando. Lectores de placa. De seguro te has cansado de ver personas que son detenidas constantemente por policías para hacerles una revisión básica de sus licencias de conducir y listo. Pero lo que no sabías es que esas revisiones no son tan innecesarias como crees. Muchas veces se detienen a los coches con la finalidad de que las cámaras que se encuentran en las rutas, puentes y peajes puedan capturar de manera clara las placas o patentes de los mismos. Más tarde crearán un registro de dónde has estado, cuándo y por qué, de manera que sabrán hasta el lugar más recóndito que has visitado. Llamadas de teléfono. Todos hemos visto en las películas la clásica manera de espionaje que tienen los agentes de filtrarse en una línea telefónica de manera muy fácil. Y es que sí, la realidad es que somos propensos a estar siendo escuchados en muchas de nuestras llamadas a diario. Se dedican a esto millones de personas con el fin de hallar llamadas fuera de lo común, en lo que se han llegado a descubrir y detener narcotraficantes, asesinos y secuestradores. La finalidad es buena, pero que seas escuchado en tus absurdas conversaciones con amigos o familiares es un tanto escalofriante. Autos modernos. Está de más decir que cada día salen coches más modernos, que contienen cientos de nuevas tecnologías que lo hacen parecer más cómodo, pero que a la vez se les hace más fácil espiarnos. Desde el GPS incluido hasta el estéreo, contienen ítems específicos que les harán saber cada uno de tus hábitos al conducir y tus paraderos exactos. A veces es mejor lo antiguo que lo moderno. Computadoras personales. Aunque sea difícil de creer, acceder a las PCs familiares de cada hogar no es tan complicado. Muchos aficionados a ello, más conocidos como hackers, son contratados por agencias de espionaje para de esta forma acceder mediante spywords y otros programas dañinos a tu sistema, obviamente sin tu consentimiento. Ha llegado a haber cientos de reportes de personas que afirman ser espiados diariamente por las cámaras y micrófonos incorporados en las computadoras portátiles. Debes de saber que los fabricadores más importantes de computadoras del mundo son los que automáticamente suelen colocar microchips con puerta abierta para grupos de espionaje. Smartphones. Al gobierno no le interesa en lo absoluto si le diste like al video del gatito que se volvió viral o el del perro que baila en dos patas. De lo que sí toman notas de tus mensajes de texto, qué realizas específicamente en las redes sociales y lo más importante, qué palabras utilizas a la hora de buscar información en sitios web, estados y demás. Hace algunos años se instauraron ciertas palabras sensibles que con solo escribirlas ya estarás puesto en alerta. Algunas son, por ejemplo, terrorista, bomba o masacre terrorista. Lastimosamente tu teléfono celular es constantemente una puerta abierta hacia el espionaje. Todos los pasos que realices serán seguidos minuciosamente, y más aún si eres una persona con antecedentes. Un dato perturbador es que por más que apagues tu celular, su GPS incluido no dejará de funcionar. De igual manera te podrán rastrear. Esto fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado, y a vos, ¿cuál forma te impactó más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!